¡Suscríbete al canal! Ya todos estamos bastante impacientes de que esta versión llegue a nuestras vidas Porque la neta si ya le tenemos un montón de ganas a estos personajes que se nos vienen Sobre todo Arle Diosa, la nueva zona que implica más exploración, un montón de protogemas, un montón de secretos Y bueno, el hype nos está comiendo ¿no? Pero bueno, ya sabes que este video no se trata de eso Sino que se trata de hablar de los personajes que nos van a llegar en la siguiente versión Para ver que tan jodidos estamos o que tan bendecidos estamos por tener versiones de Skip Así que bueno, final de cuentas ya sabes Si te gustan los videos donde te doy mi opinión sobre los personajes que nos van a venir después Pues dale un buen like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que también tengan este otro punto de vista Considera que logramos un poquito más en profundidad de cada uno en sus respectivos análisis de Banner Pero por ahora pues bueno, vamos a hablar de ellos en general Así que bueno, ya no hay que capechanarlo mucho Y vamos a ir viendo que vamos a traer aquí Como vimos en el livestream, la siguiente versión se va a componer de los siguientes personajes Y es que en la primera mitad nos va a venir Arlequino junto con Linney Mientras que en la segunda parte tenemos el regreso de Baishu, creo que es por tercera vez Junto con lo que viene siendo el, creo que también para el segundo rerun de lo que viene siendo Scaramouche Que ya no lo encuentro, aquí está Y bueno, a final de cuentas tenemos cosas de las que hablar Pero a final de cuentas creo que estamos frente a un Banner poco interesante Sobre todo en la segunda mitad Pero bueno, vamos a ir viendo cada uno, vamos a hablar primero de lo que conocemos Empezando por el segundo Banner Empezando hablando del más antiguo que es el Trotamontos Ok, básicamente Scaramouche es un personaje de tipo Anemo Catalizador Que se encarga de ser el DPS en campo de tu equipo O sea, tú lo ves al campo y este tipo puede hacer daño, ¿no? Yo creo que es un personaje bastante cómodo en general O sea, básicamente los DPS Anemos actuales entre los que podemos escoger son Xiao y Scaramouche Cualquiera de los dos está bien personalmente Pero yo siento que Scaramouche adapta a más circunstancias Que a final de cuentas compensa muchos problemas que Xiao no tiene Tiene bastantes, ¿no? A final de cuentas considera que Scaramouche es un personaje que sí depende bastante De su funcionamiento, de cómo lo estés trabajando en el equipo Porque ese tipo recibe buffos según los elementos que tengas en tu equipo Y de los cuales él se manche Por lo tanto, a final de cuentas Cambia la forma en la que lo trabajas y lo equilibras según cómo lo juegues Así que al final del día, como es un DPS en campo Pues va a encargarse de meter golpes hasta aburrirse, ¿no? Que es el chiste de este personaje Y a final de cuentas, el que sea tan, entre comillas, sencillo de usar Hace que realmente sea bastante bonito para todos Además de que, bueno, su habilidad de exploración es incomparable Yo creo que tiene la habilidad de exploración más cómoda que existe Así que a final de cuentas, eso por lo que sí vale la pena sacar O sea, sí es bonito siempre y cuando te guste tener un DPS Anemo Y te guste con algún tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, honestamente, si tienes un Xiao bien armado Con lo que tengas que tener Pues la verdad es que es un poco un despropósito, ¿no? Como que ¿para qué lo quieres? Ok, si ya tienes a Xiao que te compre el trabajo Yo, pues tengo a los dos porque pues soy un DMT, ¿no? Xiao lo saqué porque me gustó mucho el personaje A nivel historia Y a Scaramucci lo saqué porque quiero a todos los Fatui en mi cuenta Igual que todos los racontes Entonces, a final de cuentas, como tengo la facilidad de que yo pude comparar ambos Te puedo decir que personalmente disfrute mucho jugar con Scaramucci Más de lo que disfrute jugar con Xiao Así que a final de cuentas Pues a la lleva, honestamente, un buen personaje Que yo no le veo muchas pegas, honestamente De constelaciones, realmente no hay una que te diga yo Oye, pues sí, sí está muy God y saca esto Pues la verdad es que no Todas lo van mejorando parcialmente Y realmente no hay una que yo considere mala por ahora, ¿no? Así que a final de cuentas, como no requiere ciertas constelaciones para destacar Yo creo que Scaramucci no es una opción nada mal para los personajes que nos vienen Baishu es el segundo personaje Que bueno, los que me conozcan Y pues bueno, hayan visto mis videos constantemente Sabrán que yo no soy un fan de este personaje de ninguna forma Y que constantemente te digo que literalmente Yao Yao hace todo lo que él hace Con diferencia mínima, ¿no? Y es que no es una mentira Al final de cuentas, lo que destaca de Baishu Es justamente su curación Curación que ya había dado de proporciona Pero al final de cuentas En todos los equipos donde Baishu trabaja Ahí lo tienes más por comodidad Que por utilidad De manera que es más cómodo tenerlo a él como segundo dentro Que tener a otro personaje Lo que te permite diversificar un poco más de equipos Pero al final de cuentas No tener a Baishu tampoco representa ninguna clase de problemas No es necesario realmente ningún equipo No considero que sea el bestie en slot De ningún equipo tampoco Así que al final de cuentas No es un personaje que realmente te diga Sácalo porque destaca mucho en esto Y en un elemento tan poderoso como lo puede ser el dentro Pues al final de cuentas Baishu no es como que particularmente destaca Que claro, puede darse el caso de que te guste mucho Y Yao Yao no te guste Pues saca a Baishu O sea, un healer dentro Nunca va a venir mal Y ojo, a pesar de que Baishu No lo considero para nada un mal personaje No te voy a decir que es un personaje Que necesite sacar O que te recomiende sacar O que te diga Oye, es que te va a cambiar la vida con el dentro Pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, al final del día Muy equis en ese aspecto este personaje Y yo creo que simplemente Intentaron aplicarlo como un salvador dentro, ¿no? Pero la verdad es que no Hay incluso mejores opciones O incluso hay dentro Que los jugamos con healers diferentes a los dentro Por lo tanto, bueno Baishu no está en un momento malo Pero tampoco es en un momento bueno Está como que existe Y si te gusta, pues sácalo, ¿no? Es como cualquier cosa Pero al final de cuentas Yo personalmente no veo motivos reales Por los que sacar a Baishu Sea algo tan relevante, ¿no? No es como, por ejemplo, Xiao Es caramuch, ¿no? O Xiao Que te compensan el DPS a Nemo Porque nunca viene mal Tener un DPS de cada elemento Pues Baishu no te compensa absolutamente nada ¿Ok? Pero bueno Hay que ponerle su defensa Que esto aplica para cualquier personaje Healer 5 estrellas Entonces al final de cuentas Ni muy muy ni tanta Es más a tu gusto tenerlo Que por utilidad realmente Constelaciones de Baishu Realmente no hay ninguna Que destaque personalmente Hace cero Ya te da absolutamente Todo lo que necesitas Para aprovecharlo Y constelaciones en él Es un completo desperdicio Así de sencillo Pasamos al tercer personaje Que es Linnae Linnae es un DPS de Piro Arquero Que básicamente está En mi opinión No está infravalorado Pero es que No está en una mala posición Digo, no es Klee Pero al final de cuentas No hace nada mal su chamba ¿Ok? Básicamente Linnae lo que hace Es que trabaja ataques cargados Y tiene la interesante dinámica De que este personaje Puede genuinamente Hacer bastante daño O sea Realmente Cuando compila con Ro Entiendes bien como funciona Completas bien el equipo Y mete los bufos Como debe ser Honestamente Linnae pega bastante ¿Ok? Pega bastante Y en muy poco tiempo Que es lo más interesante Así que al final de cuentas Yo creo que En ciertas circunstancias Equipos Linnae puede llegar a ser Bastante interesante Y de hecho Bastante fuerte Pero al final de cuentas Volvemos a lo que pasa Con la compensación Si no tienes DPS de Piro Puede ser interesante De tener a Linnae Pero bueno Si a través Es un diru bien armado Una Juta Una Joimiya Inclusive Pues puede que Linnae no sea tan necesario Sobre todo Con una Joimiya Por el tema De que ya otro Arquero de Piro Para DPS Pues que redundancia Es que al final de cuentas Linnae entra Junto con Baishu En ese grupo de personajes Que sacas Porque te gustan Más que por otra cosa Porque realmente No es como que Destaque particularmente Encontrar un enemigo particular No es como que Tenga un gameplay Que digas Wow es necesario O es bastante práctico Para ciertas circunstancias No La verdad tampoco Es que al final de cuentas Si podemos poner a trabajar El tema de que Linnae tampoco Tiene pautas Que lo marquen Como un personaje Extremadamente relevante O como un personaje Que destaque Porque ojo Si he visto por ahí Que muchos dicen Que es Bastante Debil O Bastante X Y la verdad es que no O sea En términos de números Si es lo que te interesa No lo hace para nada mal Entonces al final de cuentas Linnae si puede ofrecer bastante A mi personalmente No es un personaje Con el que disfrute yo jugar No es un personaje Que te diga Oye Yo me divierto mucho Con él Honestamente no De hecho Tardé un poco En entenderle Cuando lo estuve jugando Un tiempo Pero al final de cuentas Bueno Que sepas que Linnae existe Y que puede cumplir el trabajo Si tú así lo deseas Y sacarlo Sin de peces Spiros Pues a mi se va a hacer Una unidad De hecho Bastante inteligente En términos de constelaciones Para Linnae Pues honestamente Yo no recuerdo Una que está tan remarcable Pero al final de cuentas La 1 es interesante Por el tema De los sombreros Gatos y sueños Que puede haber dos a la vez Cosa que puede ser Bastante interesante Para aumentar daño Pero al final de cuentas No hay una que destaque Particularmente Para que esté súper roto ¿No? Por lo tanto A C0 Ya te trabaja Suficientemente Bien esta persona Ahora sí Vamos a la guía Del pastel La que todos Estábamos esperando Porque honestamente Es God Y yo creo que Muchos ya le tenemos Todas las ganas Del mundo Que es Arlequino Voy a poner a Jutado Porque también es una Lanzera de Piro Igual que Arlequino ¿Ok? Pero es bueno No tenemos Arlequino Aquí en el menú Así que bueno Te voy a poner a Jutado Ahí Ah bueno ¿Qué pasa con Arlequino? Yo creo que todos Tenemos un hype extremo Va a ser un DPC Piro Igual que Linnae Ojo O sea fíjate Es aquí el primer La primer caña de Linnae ¿No? Porque al final de cuentas Me estás poniendo Otro personaje Piro Que tiene pinta Así que al final de cuentas Yo creo que Arlequino Está ahorita Muy arriba Por el hype ¿Ok? Al final del día Con ella Pasa lo que pasa Con absolutamente Cualquier personaje nuevo No sabes hasta que veas ¿Ok? ¿Por qué? Porque mucha gente Está ahorita en plan No es que está Súper hypeado Es que es God Tremenda waifu Va a estar rotísima Top DPS No sabes No sabes Así que bueno Si eres una persona Que saca personajes Por utilidad Y por mejorar El desafinamiento De su cuenta Espera de tantito Que la gente Te la saque La pruebe La cheque La compare Y en base a lo que tú veas Decides sacarla o no Si eres como yo Que vas en plan Waifu Best Por encima de todo Pues bueno Sacarle aquí Un segundo uno Yo es lo que voy a hacer Honestamente Arlequino me encanta Como personaje En todos los aspectos En los que te puede encantar Un personaje Y la voy a sacar Y la voy a probar Destacablemente Y me va por supuesto Que te voy a traer su guía Así que al final de cuentas Arlequino Si eso pues Honestamente Yo y muchos Estamos esperando Con muchísimo afán De que llegue Para poder probarla Pero el no saber Que hace todavía Y el no poder probarla Activamente Nos pone en ese Pequeño limbo A mi porque bueno No me importa Pero habrá gente A la que si le interesa Ver que tan buena Va a ser Arlequino Para poder sacarla Así que al final de cuentas Habrá que esperar Para ver Que desempeños Tiene este miembro De los Fatui Pero al final de cuentas Pero al final de cuentas Yo creo que de manera general En base a lo que vimos En el live stream Y demás cosas Que nos muestran Como funciona Tiene muy buena pinta De ser un personaje Bastante bueno Así que al final de cuentas Yo si voy a probarla Muy activamente Y veré Que es lo que Este gran personaje Tiene para ofrecer Ok Y bueno Al final de cuentas Esta es mi opinión De los Pronegues Y ahora vamos a la típica ¿No? Que haría yo Ok Vamos para el primer caso Si tuvieras que elegir Uno de los cuatro A cual escogerías Honestamente Si me pones muy tenso Yo escogería Arlequino Por tema de gustos En de manera general Y en términos de desempeño Es complicado decirlo Más que nada Porque no sabemos Que va a ser Arlequino Como tal En campo El desempeño Pero al final de cuentas Si quieres irte por algo seguro Yo honestamente Me iría por Scaramouge Ok ¿Por qué? Porque es el que cumple De manera segura las cosas Pero el problema Es que tampoco es necesario De hecho la versión entera Se presta muchísimo Para hacer skip ¿Por qué? Porque el banner de Baishu Y Scaramouge Va a ser malísimo Estoy seguro De que va a ser malísimo Quizá lo que más queramos sacar De ese banner Sea Farusan C6 Si es que viene con Farusan Pero al final de cuentas Fuera de eso Ni Baishu ni Scaramouge Son tan relevantes Como para que yo te diga O si saca alguno de ellos Tampoco eh Y de la primera mitad Linei no destaca tanto Y Arlequino Pues no sabemos ¿No? Pero por temas de hype Seguro que la rompe Entonces al final de cuentas Tienes de dos sopas Irte por la tendencia De sacar Arlequino O sacar lo que más te guste O incluso Ese que le esquipa la versión Para no irte por ninguno Ahora En el caso de que Arlequino no te interese Por X emotivo Y quieres elegir Entre los tres ya conocidos Honestamente depende Si te faltan De peces Spiro Pues saca a Linei Y ya De ahí en fuera Es la única Condición que tienes Porque de ahí en fuera Si no te falta De peces Spiro Entonces es una elección Libre entre los tres Y personalmente Yo no sacaría A Baishu Ok Quizás sacares Escaramuch Si te falta Xiao Por tema de tener De peces a Nemo Pero si no te interesa Un de peces a Nemo Pues directamente No sacas ninguno Y es que Es otra opción factible Imaginemos que ya tienes A Linei Ok Y no te interesa Y bueno Vas a ver Que quieres sacar los tres Honestamente yo me iría Por Arlequino Porque tiene más que ofrecer Pero al final de cuentas Como Linei es un de peces Spiro Y Arlequino También lo va a hacer Quizás puedas dejar A Arlequino a un lado E irte por Baishu O Escaramuch Pero que pasa Que al final de cuentas Pasa lo mismo Eh Baishu y Escaramuch No destacan tanto Como para que te diga Ay si están súper good Saca alguno No la verdad no Si quieres igual Hacer skip Y no irte por ninguno También es válido Pero si me has cogido En esa situación Yo la verdad Si no tuviera de peces a Nemo Me iría por Escaramuch también Ahora Bajo la lección de que ya tengas A Baishu Ok Tengas elegir Entre Arlequino Linei y Escaramuch Pues honestamente Le haría por Lequino Yo honestamente Ahora Imaginemos que tienes A todos los personajes Ya existentes O sea De Linei Baishu Y Escaramuch Vale la pena ir por Arlequino Honestamente Depende de ti Volvemos a lo mismo Linei ya te cumple el rol De DPC Piro Entonces ¿Quieres Arlequino? Que también va a hacerte Exactamente lo mismo Pues bueno Ya da que pensar Entonces no te importa nada Pues sacar Arlequino Digo Es completamente válido O incluso si no te interesa Es que va a la versión No hay ningún problema Y hablando de skips Vale la pena Pensar en un Trotamundos Con Xiao en tu cuenta Y vale la pena Pensar en Baishu Con una Yao Yao armada Pues la verdad es que Si tienes un Xiao Y una Yao Yao Que si usas Baishu Y Escaramuch Para el cerro Ok No olvides en ellos Y quédate con Linei O Arlequino En caso de circunstancia Y ahora Vale la pena Hacer skip a la versión O sea Saltarte a los 4 Y empezarlo Honestamente si O sea Esta super Esquipeable esta versión Más que nada Porque fuera de Arlequino Que tiene muy buena pinta Linei no destaca tanto Como para decirte Que no lo saltes Como es lo que pasaba Con Nubileto Con Kazuha Y obviamente Con Baishu Y Escaramuch Pasa lo mismo Los 3 son buenos Personajes en general Pero bueno No tenerlos Tampoco cambia nada Entonces a final de cuentas Pues Queda mucho en ti Ok No es como por ejemplo Nubileto Kazuha Que tenerlos Si representa Una mejora Arregla tu cuenta Y si representa Un impacto real En lo que puedes llegar a hacer Pero con esos 3 Eso no pasa O sea Vas a poder hacer Las mismas cosas Los tengas o no Así que a final de cuentas Si es muy skipiable La versión Y en el término De Arlequino Pues bueno Existe ya Jutao Existe Diluc Existe ya Fei Existe Yoimi Y existe Linei Como que volvemos Al tema del DPC Pino Y pues la verdad Si ya tienes unos Pa que quieres otro Así que a final de cuentas Si en la versión Se presta muchísimo Para ser skipiada Para una versión de ahorro Sobre todo si eres De los que quieran a Clorinde Como por ejemplo yo Así que a final de cuentas Si ponte a pensarlo bien Si ponte a meditar bien Que puede llegar a ser Esta versión Para ti Porque ahora si Que es una versión Que es difícil Darle un contexto general Y va a depender muchísimo De lo que te falte Y lo que tu necesites Si vale más la pena Para ti sacar A alguno de estos 4 personajes O no Y claro No olvides que el factor gusto También influye Pero de eso Pues yo no te puedo decir nada Porque queda Mucho en ti Así que bueno Esto básicamente Es lo que yo opino De estos vaders Y los promesos nos vienen Muy interesante Muy interesante No olvides cajear Los códigos de Alive Obviamente Y pues a final de cuentas Tienen No muy buena pinta Ahora si que los 4 estrellas Van a venir a salvar El banner de Arlequino Y Linei Porque vamos a ver Que traen Y yo creo que el banner De Trotamundos Y de Baishu Igual Los 4 estrellas Van a llegar a salvarlos Porque fuera de eso Pues la verdad es que No veo mucho hype De la gente Por querer a esos personajes Pero bueno Nunca sabemos Y recuerda Si tu decides sacar algo Y tu lo sacaste Eso fue la lección correcta Porque eso fue Lo que tu querías Y lo que tu quieres Siempre va a ser Lo mejor para ti Así que bueno Espero que esto Te haya gustado Te haya parecido útil Y nos veremos En uno próximo Cuídate muchísimo Y nos vemos Adiós